¿Eres fanático del café? Este es para ti. ¿Qué logotipo es el correcto? Este, por supuesto. ¿Tienes una tarjeta de crédito Mastercard? Entonces deberías conocer este logo. ¿Pero rojo y amarillo o amarillo y rojo? Sí, este es el correcto. Rojo y amarillo. Es una marca elegante, pero probablemente la hayas visto muchas veces. Entonces, ¿cuál es tu elección? Es este. ¿Eres una persona de Mac o de Microsoft? ¿Qué logo es el correcto? ¡Oh, oh! Es mucho más difícil de lo que parece, pero el logo correcto es este. Coca-Cola es la bebida más consumida en los Estados Unidos. El segundo lugar es de la Coca-Cola dietética. Entonces, ¿qué logotipo es el correcto? Fue fácil, ¿verdad? Por supuesto que es este. La tercera bebida gaseosa más consumida, Pepsi. Así que encuentra el logo correcto. Este es. Echa un vistazo más de cerca a estas imágenes y encuentra el castillo de Disney correcto. Subway es la sexta cadena de comida rápida más rentable. La primera es, por supuesto, McDonald's. ¿Puedes descubrir el logo correcto? Sí, es este. LG, ¿con un punto o sin él? Sí, por supuesto, el logo tiene un punto. Ahora, puedes encontrar el logotipo de Sprite, ¿correcto? Aquí está, gran trabajo. ¿Eres un gamer? Si es así, tienes que descifrar este. Si no, bueno, haz tu mejor esfuerzo. Sí, elegiste correctamente. ¿Y cuál es el logotipo correcto de Discord? Sí, es este. Sin antena, no es Reddit. ¿Cuál es la disposición correcta de las casas en el escudo de armas de Hogwarts? Solo los verdaderos potéricos lo sabrán. Es este. ¿Elegiste bien? Otra pregunta para los gamers. ¿Cuál es el logotipo correcto de PlayStation? Es este. Gran trabajo. Especialmente si no tienes ni idea de juegos. El navegador más popular utilizado por personas en todo el mundo es Google Chrome. En cuanto a Opera, ni siquiera está entre los tres primeros. Pero apuesto a que conoces el logotipo correcto. Es este. Otro saludo a los fanáticos del café y de las donas. ¿Puedes reconocer el logotipo correcto? Es este. ¿Puedes descifrar el logo real de Nutella? ¿Puedes reconocer el único logotipo de Shell? ¿Puedes reconocer el único logotipo de Shell? Ese es el que buscabas. Ese es el que buscabas. Este puede ser como un test de cuántos años tienes. Recordaré ese sonido de oh oh para siempre. Millenials, ¿cuál es el logo correcto? Este es el logotipo original de ICQ. Kentucky Fried Chicken fue fundado en 1930. Existe hace 92 años. ¿Pero puedes decirme cuál de sus logos es el correcto? Sí, es este. ¿Y qué hay de Pringles? ¿Cuál es el logo correcto? Este de aquí. El logo de Kotzko, ¿qué me dices? Así es. A continuación, Taco Bell. ¿Cuál es el logo correcto? Es este. Oreo es la marca de galletas que mejor se vende en todo el mundo. ¿Crees que puedas hallar el logo correcto? Bueno, eso fue fácil. Es este. Mmm, Doritos. ¿Izquierda o derecha? Sí, es el de la izquierda. Haribo es una marca alemana y tiene 101 años. Así que es más vieja que KFC. La ves todo el tiempo en los paquetes de tus ositos de goma. Encuentra el logo correcto. Aquí está. Burger King o, como se conoce en Australia, Hungry Jacks. Sí, las leyes de derechos de autor los obligaron a cambiar el nombre. Pero la pregunta es, ¿dónde está el verdadero? Lo encontré. Muchas personas los aman y es probable que tú seas una de ellas. ¿Pero conoces bien este logo? ¿Qué es el logo? Es el que tiene la silueta. Claramente lo hace ver mucho mejor. Panta ni siquiera está dentro de los 15 refrescos mejor vendidos. Pero no puedes negar que es famosa. Y bien, ¿cuál es el logo correcto? Aquí está. Un lugar donde puedes comprar literalmente lo que sea. Encuentra la tienda correcta. Sí, por supuesto, es esta. ¿Cuál es el logo correcto de Wendy's? Así es, este. ¿Sabías que NASA es la abreviatura en inglés de Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio? Bien por ti, pero ¿cuál es el logo correcto? Es este. Estoy teniendo algunos recuerdos intensos. Plaza Sésamo existe desde 1969. O sea, desde que tus padres eran pequeños. Lo conocemos muy bien, pero ¿cuál es el logo correcto? Es este. 123 Sesame Street. Muy fácil de recordar. ¿Cuál es el logo correcto de Ralph Lauren? Adivinaste. Por más atractivos que sean los iPhone y su sistema operativo, Android aún tiene cerca del 70% del mercado. ¿Cuál es el logo correcto? Este de aquí. Lo sé, lo sé. Cambiar los colores es casi trampa. Pero lo ves tan a menudo que puedes confiar en tus instintos y elegir el correcto. Sí, este de aquí. Bien hecho. ¿Cuál es el logo correcto de las tiendas Walmart? ¿Cuál es el logo correcto de las tiendas Walmart? No puedes confundirte con este. ¿Cuál es el logo correcto aquí? Aquí está. Amazon comenzó como una librería en un garaje en los 90. Ahora vende casi cualquier cosa y todo el mundo lo conoce. ¿Puedes hallar el logo correcto? Es este. ¿Cuál es el logo correcto de Huawei? Es este de aquí. Los antiguos Juegos Olímpicos se celebraban en Olimpia, pero los primeros Juegos Modernos se celebraron en 1896 en Atenas, Grecia. Esta es difícil. ¿Cuál es el logo correcto? Es este. The Voice. ¿Izquierda o derecha? ¿Qué dices? Es el de la derecha. Sneakers es la barra de dulce más vendida en todo el mundo. ¿Cuál es el logo correcto? Este de aquí. eBay nos ayuda de vez en cuando, pero ¿podrás hallar el logo correcto? Sí, es este. ¿Y qué me dices del logo de 7-Eleven? Aquí está, por supuesto. Paramount nos ha dado películas geniales y has visto su logo cientos de veces, aunque nunca por mucho tiempo. ¿Fue suficiente para que puedas detectar el correcto? Es este. Solo hay una montaña. ¿Puedes encontrar el logo correcto de Puma? Sí, es este. Me tomó un minuto entero descubrir la diferencia entre estos dos. ¿La has notado? El logo correcto es el de la izquierda. ¡Guau! Este es bastante complicado. ¿O no? Hmm. Ahora me aseguraré de recordar cómo es el logo de mi pizzería favorita. Desafortunadamente soy más una persona de té. ¿Pero qué piensan ustedes, amantes del café? ¿Qué piensan? Sabía que era este. Entonces, ¿con qué frecuencia visitas los restaurantes Taco Bell? Veamos. El logo correcto está a la izquierda. ¿Cuál es tu navegador web favorito? Si es Chrome, no tendrás problemas para encontrar el logo correcto. ¿Verdad? Bueno, espero que hayas acertado. Ahora, creo que simplemente no puedes equivocarte con el logo de McDonald's. Sí, es el que tiene la parte central que no toca el suelo. Hmm. Uno de estos logos me parece extraño. ¿Cuál será? Y el logo correcto es el de la derecha. ¿Puedes reconocer el logotipo de Wendy's? Eso fue un poco complicado, pero elegí el de la izquierda. Y mi suposición fue correcta. Algo anda mal con uno de estos logos, pero tendrás que descifrarlo tú mismo. Sí, Citroën tiene dos flechas hacia arriba en su logotipo. No tres. Supongo que necesito lavar mi ropa con más frecuencia. Entonces, sabré cuál es el logo correcto de este detergente en polvo. Verde en la parte superior, rojo en la parte inferior. Entendido. Y este es otro productor de cosas deliciosas, pero ¿cuál es el logo correcto? Un viaje a la cocina y descubrí que el logotipo de la derecha es el que usa Cadbury. Se trata de colores y de donas. El logo correcto de Dunkin' Donuts está a la izquierda. ¿Te gusta crear y compartir videos cortos? Entonces debes saber cómo es el logotipo de TikTok. ¿Elegiste el de la izquierda? Entonces acertaste. Usó este mensajero con la frecuencia suficiente como para conocer el logo correcto. ¿Y tú? No, ¿en serio? Estaba seguro de que era el de la izquierda. ¿Puedes descubrir cuál es el logo correcto de la NASA? Ya veo. Sin amarillo. Entendido. Estoy seguro de que esto será pan comido para ti. ¿Qué logo de Mercedes es el correcto? Este. Buen trabajo. ¿Sabes cómo es el logo de Rolex? Esta es la corona que necesitamos. Una de las bebidas más populares en todo el mundo. Pero, ¿cuál es su logo? El de la izquierda. ¿Con qué frecuencia comes hamburguesas? Vamos a averiguarlo. Parece que debería darme el gusto de comer hamburguesas más a menudo. Otra pregunta engañosa para los fanáticos del café. ¿Qué logotipo de Starbucks parece más real? Es el de la izquierda. ¿Qué cocodrilo pertenece allí? Es el de la izquierda. Ahora el logo de la cost. ¿Qué cocodrilo pertenece allí? De Paypal. Mira, la primera parte de la palabra es más oscura que la segunda. KFC y su logo. ¿Recuerdas cuál es el correcto? Es el logo de la izquierda. Mira el delantal y las rayas. Oye, ¿qué está pasando? Esta prueba es cada vez más difícil. El logo correcto es el de la izquierda. Si alguna vez has alquilado un departamento en Airbnb, probablemente conozcas el logotipo de la empresa. ¿No es así? El logo de la izquierda es el correcto. ¿Qué hay de este fabricante de automóviles? El logo correcto de Onda está a la izquierda. Aficionados a las redes sociales, usen sus superpoderes. ¿Quién lo hubiera pensado? Definitivamente no soy una persona Insta. Un pequeño pájaro cantando, pero ¿cuál está en el logo de Twitter? Sí, el de la izquierda es demasiado plumoso. He estado en Subway cientos de veces. Nunca supe que su logo podría ser tan confuso. El logo correcto es el de la derecha. Quiero decir, ambos son coloridos y parecen los verdaderos. Hice trampa buscando en Google el logotipo de Google. Estoy seguro de que resolverás este. Y, por supuesto, el logotipo real de Adidas está a la izquierda. Cuando lo ves, sabes que definitivamente disfrutarás las próximas dos horas. ¿Qué es? Por supuesto, es el logotipo de Warner Bros. Muchas películas geniales. Parece muy familiar, pero ¿qué es exactamente? Es Sprite, el quinto refresco más vendido en el mercado. Este es mucho más difícil de reconocer, así que te daré una pista. También es un refresco. Sí, claro, es Dr. Pepper. Es la sexta bebida más vendida, justo después de Sprite. Otra forma de pasar una gran velada. ¿Qué es esta empresa? Es DreamWorks. ¿Qué hay de este logo morado? Es Yahoo. No creo que haya una persona que no sepa qué es esto. Es el logo de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería del universo de Harry Potter. De vuelta a nuestro mundo no mágico, ¿qué es esta empresa? Es Amazon. Por cierto, la empresa comenzó en el 95 como una librería de garaje. ¿Sabes qué es esto? Es el logotipo de PlayStation. ¿Te suena a este? Definitivamente debería. Es Monopoly. Además, por alguna razón, este juego tiene miles de ediciones especiales. ¿Ah? ¿Cuál es esa canción? Pregúntale a Shazam. Incluso si no eres un gamer, probablemente puedas reconocer este. Es el logo de los Sims, un juego de simulación de vida que fue un verdadero éxito en la década del 2000. Es un logo nuevo, pero creo que ya debes conocerlo. Es Meta. Es el nuevo nombre de Facebook y NC. También son dueños de Instagram y WhatsApp. No es tan popular como Facebook, pero posiblemente conozcas la aplicación. O pregúntale a alguien de la generación Z. Es Discord, un mensajero. Originalmente lo usaban los gamers, pero ahora hay más usuarios que construyen sus comunidades de interés allí. Bien, ¿qué es esto? Sí, he vuelto a las marcas de automóviles. Esto es Ferrari. ¿Puedes reconocer este signo y a quién pertenece? Es de la Mujer Maravilla. Si eres un viajero, lo conoces muy bien. Es Airbnb, un mercado en línea de alojamientos. Es un poco de vieja escuela, pero sigue siendo el favorito de todos. Es Discovery Channel. Es bastante difícil, pero lo conoces muy bien, estoy seguro. Es Walmart. ¿Qué significan estas letras? Es Baskin Robbins, una marca mundial de helados. Incluso sin el nombre, todavía es reconocible. Bien, ¿tú qué dices? Es Doritos. Hmm, uno complicado. Te doy una pequeña pista. Tiene que ver con la ropa. Es Jack Wolfking, un fabricante alemán de ropa de calidad. ¿Puedes ver algo extraño en esta imagen? Sí, este pequeño es un infiltrado. ¿Serás capaz de encontrar el tenedor que es diferente al resto? Aquí está. Sus dientes son mucho más cortos que los de sus compañeros. ¿Cuánto tardarás en encontrar el guante que no tiene par? Pero claro, aquí está. Vaya, es súper rápido. Ahora hagamos lo más difícil. ¿Qué copo de nieve está solo? Exactamente, este tan bonito en el centro. Intenta encontrar la bota de lluvia que no tiene un par. Aquí está. Debes tener un ojo de águila. ¿Hay un impostor entre todas estas X? Sí, es la letra Y. Acabas de presionar el botón modo difícil, ¿ok? ¿Qué león es diferente del resto? Así es. A este rey de la selva le falta una oreja. ¿Puedes ver un girasol entre todas estas abejas zumbantes? ¡Ah, aquí está! Escondido en la esquina. ¿Qué aguacate es diferente del resto? Este. Mira su hueso. Debe estar enamorado. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Es Ava o Kado? Y ahora comienza el verdadero desafío. Ves la mayoría de estos logotipos todos los días, pero ¿qué tan bien los conoces realmente? ¿Reconoces el logo del creador de productos electrónicos de fama mundial? El de la izquierda se ve mucho más natural y no es de extrañar. Es el correcto. ¿Con qué frecuencia haces pedidos en Amazon? Vamos a ver. Si elegiste el logo correcto, debe ser bastante seguido. ¿Qué tarea tan complicada? Estos logotipos se ven casi iguales. Y aún así, el correcto es el logo de Netflix de la derecha. Piénsalo bien y dime, ¿dónde puedes conseguir un delicioso sándwich? El logo correcto es el de la derecha. Si ves el otro, probablemente deberías evitar entrar a ese... Subway. Ahora, ¿cuál es el logo de YouTube correcto? Sin hacer trampa. El izquierdo, por supuesto. ¿Qué tarjeta usas para pagar en tu supermercado local? Es el de la derecha, por supuesto. Estoy seguro de que no solo los ávidos fanáticos del café conocen este logo, ¿eh? El de la izquierda es el logotipo real de Starbucks. ¿Quién no ha visto la habitación de sus sueños en Ikea al menos una vez en su vida? Pero, ¿cuál es el logotipo de Ikea correcto? Es el de la derecha. Ahora, dime la verdad. ¿Cuántas horas pasas viendo videos de TikTok? Si respondiste a que el verdadero logotipo de TikTok es el de la derecha, probablemente abras la aplicación al menos una vez al día. Uno de los mejores bocadillos que existen, pero ¿qué logotipo de Pringles es el que ves en la caja? El hombre del bigote no tiene tanto cabello. El logo de la izquierda es el correcto. Subamos de nivel. ¿A cuál de estos chicos ves cuando compras tus Pringles? Absolutamente, es el de la izquierda. Veamos si tiendes a tomar fotos de literalmente todo lo que te rodea para publicarlas en esta aplicación de redes sociales. El logo real de Instagram es el de la derecha. Debes ser un usuario frecuente si lo sabías. Estoy seguro de que reconocerás el logo de Pizza Hut en nada de tiempo. Sí, tú, amante de la pizza. Y, por supuesto, es el de la izquierda. Ok, hemos determinado que eres un verdadero fanático de la pizza. ¿Pero qué hay de los deportes? El logotipo correcto de Adidas está a la izquierda. ¿Y qué tan extremo es tu gusto por lo dulce? ¿Reconocerás el verdadero logo de Chupa Chups? Sabía que era el de la derecha. ¿Y cuál de estos es el logotipo real de IBM? Esa fue una pregunta difícil. Elegí el logo de la derecha. Y fue la elección correcta. ¿Qué tal esta fuente aparentemente interminable de conocimiento y sabiduría? ¿Cuál es el verdadero logo de Wikipedia? Sí, es el de la izquierda. Si miras MTV con suficiente frecuencia, no te llevará mucho tiempo encontrar su logotipo real. Sí, es el de la derecha. ¿Qué tal estos logos? Difícil, ¿eh? El logo real de Costa Coffee es el de la derecha. Ahora, esta pregunta es la más complicada de todas. ¿Cuál es el logo correcto de Genial? ¿Eh? Espero que veas nuestro canal con la suficiente frecuencia como para haber elegido la bombilla de la derecha. Y ya sabes, mantente siempre en el lado genial de la vida. Todos usamos Google todos los días, pero ¿reconoces su verdadero logo? ¿No? ¿Es el de la izquierda? ¿Subway o Subway? Mmm, este es Subway. Cuando como papitas, no presto mucha atención al logo en la bolsa. ¿Tú sí? El verdadero logo de Lace es este. Este es sutil. ¿Puedes notar la diferencia? El logotipo de Adobe en realidad se ve así. ¿Eres un fanático del espacio? ¿Puedes detectar el logo real de la NASA? La respuesta es el de la izquierda. Mmm, esta marca hace golosan. Cocinas frías y cremosas. ¿Cuál de estos logos es el correcto? El corazón mira hacia este lado. ¿Tienes energía para resolver esto? Así es. El logo de Monster es este. Mira con atención. ¿Puedes diferenciar la verdadera forma del logo de Pizza Hut de la falsa? Este es el verdadero. El logo de eBay comienza con rojo o con azul. Si adivinaste, sé que siempre obtienes las mejores ofertas en línea. Estrellita, ¿cuál de estos nidos pertenece a Nestlé? ¿Cuál de estos nidos pertenece a Nestlé? Ah, la mamá pájaro está a la derecha. Ah, la mamá pájaro está a la derecha. El logo de LG parece una cara, pero ¿cuántos ojos tiene? Solo uno. Ya conoces este. Es donde ves todos tus canales favoritos. Genial. Sí, sabía que descubrirías este. O más bien, brum, brum. ¿Cuál es el logo de Ferrari? Así es, está a la derecha. ¿Qué tan bien conoces el logotipo de Drive? La respuesta es el de la izquierda. ¿Eres una persona de café o té? Amantes de café, este es para ustedes. Es el de la izquierda. ¿Qué posición es correcta para la S en el logo de M&M's? ¿Qué posición es correcta para la S en el logo de M&M's? Sí, el de la derecha se ve mejor, ¿no? La E inclinada de Dell tiene mucho carácter, pero ¿en qué dirección se inclina? Está haciendo una caída de confianza con su mejor amiga, la letra D. ¿Y con qué frecuencia comes Doritos? ¿Qué es la letra D? Si lo sabías, deben ser tus favoritos. Sprite tiene sabor a Lima-Limón. ¿O es a Limón-Lima? No sé, dime tú. Limón-Lima. Así que la respuesta es el logo de la izquierda. Oye, ¿puedes decir cuál de estos es el ángulo correcto del logo de Fritos? Toc-Toc en el clavo. Está a la derecha. La mascota bigotura de Pringles se ve como... Mmm... Este. ¿Cuál de estos logotipos de Chetos es el correcto? Exactamente. Si el sol sale por el este y se pone por el oeste, y el viento sopla desde el noroeste, ¿cuál de estos es el logotipo real de Sun Chip? Este, por supuesto. ¿Listo para la segunda ronda? ¿Puedes nombrar las marcas a partir de estos diseños simplificados? El primero. ¿Puedes distinguir qué son estas formas en realidad? Una pista. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, es Star Wars. Estos círculos no son solo círculos. Parecen un lindo panda. Este logo pertenece a la World Wildlife Foundation. Mmm... Círculos naranjas y círculos rosas. ¿Qué podría significar eso? Dunkin' Donuts. Mmm... Ahora que lo pienso, podría ir por una ahora mismo. No voy a mentir, solo veo círculos aquí. ¿Puedes ver lo que realmente es? ¡Uuuh! ¡Es Kellogg's! ¡Ah! Reconozco estos colores. Es FedEx, por supuesto. ¿Qué más es azul y naranja? Estos colores son aún más icónicos. ¿Los conoces? Estos tonos distintivos de rojo, azul, verde y amarillo pertenecen a Microsoft. A este círculo le han quitado un bocado. ¡Ah! Es una manzana, no un círculo. ¡Ah! Eso tiene más sentido. Un punto grande y algunos puntos pequeños. Se ven extrañamente familiares. ¡Ah! El logo de Google es único. No importa cuán simplificado esté. Este parece una nube, ¿verdad? ¿Es eso una pista? La respuesta es Skype. Mmm, este logo es blanco y negro, pero es difícil decir de qué es. ¿Dijiste Adidas? Tenías razón. Este parece muy familiar. ¡Muy familiar! ¡Muy familiar! YouTube ¿Estos puntos son código Morse? ¿Estos puntos son código Morse? Lejos de eso, son el logo de Facebook. Este podría ser arte abstracto. Pero en realidad, es solo el logo del navegador web Firefox. ¡Muy familiar!